Bien, en el anterior vídeo hemos partido del modelo de ajuste que, como sabemos, viene dada por esta expresión y es un conjunto de igualdades. Hemos visto que esta primera parte, x por b, nos proporcionaba el vector de estimaciones del modelo al que llamamos y con circunclejo y que esta parte de aquí, llamada e, son los residuos del modelo. Bien, entonces lo que hemos hecho ha sido expresar este y con circunclejo, estas estimaciones, de otra forma, de esta manera, x por b y sustituyendo b por su valor, como vamos a hacer ahora, que es x traspuesta por x a la menos uno por x traspuesta por y, hemos encontrado que aquí hay una matriz a la que llamamos matriz h y que esta matriz h, cuando multiplica el vector de valores reales de la variable dependiente, nos proporciona el vector de las estimaciones y que se llama matriz hat, hat matrix, y que tiene una serie de propiedades que vamos a resumir aquí. La primera es que se trata de una matriz cuadrada, hemos visto que es una matriz de dimensión n por n, segundo que es una matriz simétrica, es decir, la inversa, su traspuesta coincide con ella misma, h traspuesta es igual a h, la tercera propiedad es que es una matriz idempotente, es decir, que h por h coincide con h, consecuencia de la segunda y la tercera es la cuarta propiedad, que dice que es una matriz semidefinida positiva, la quinta propiedad decía que la traza de la matriz h es igual a k más uno, y la sexta, que no hemos demostrado, dice que el rango de la matriz h es igual a k más uno. Bien, pues ahora apoyándonos en estas propiedades que hemos demostrado para la matriz h, vamos a estudiar otra matriz, que también aparece en nuestro modelo, y vamos a estudiar sus propiedades, y en concreto se trata de la matriz que resulta de despejar en el modelo de ajuste el vector de los residuos, si en este modelo de ajuste despejamos el vector de los residuos, obtenemos que el vector de los residuos e es igual a i menos x por b, o si queremos i menos i estimado, o lo que es lo mismo, i menos, y en lugar de i estimado podemos escribir h por i, y ahora sacando factor común i podemos escribir la identidad menos h por i, teniendo en cuenta que esta identidad de aquí tiene que ser la identidad de tamaño n para que la podamos restar de esta matriz h, que como hemos visto es una matriz cuadrada y no hemos escrito aquí pero cuya dimensión es n por n. Bien, pues esta matriz i menos h que aparece en esta expresión también es una matriz muy importante a la que vamos a llamar matriz m, y lo que vamos a hacer en este vídeo es ver cuáles son las propiedades de esta matriz m basándonos en las propiedades que tiene la matriz h y como veremos son unas propiedades muy muy parecidas a las anteriores. Bueno, pues comencemos por ver, por comprobar que la matriz h, perdón, que la matriz m es una matriz cuadrada, claro, m es i n menos h, la identidad de tamaño n menos h que tenía tamaño n, pues naturalmente es una matriz cuadrada, cuadrada y de dimensión en concreto n, n, la misma dimensión que tenía la matriz h. Segundo, m es una matriz simétrica, en concreto m traspuesta será i menos h, no voy a escribir el subíndice, siempre es i n menos h traspuesta, en este caso, la traspuesta de una resta es igual que la resta de las traspuestas, por lo tanto esto es la identidad traspuesta menos h traspuesta, obviamente la identidad traspuesta es la identidad ya que es simétrica y como h traspuesta es igual a h, pues esto es i menos h que coincide con m. Bien, la tercera propiedad es que la matriz m es idempotente, si multiplicamos m por ella misma vemos que obtenemos i menos h nuevamente por i menos h y haciendo este producto tendremos i por i es la identidad, menos i por h, la identidad por h es h, menos h por i, h por la identidad vuelve a ser h, menos por menos más, h por h, pero como hemos visto sabemos que h es idempotente, h por h es lo mismo que h, por lo tanto tenemos que esto es, se nos va este más con este menos y tenemos que esto es i menos h, es decir, m. Así que m es una matriz que es idempotente. Cuarto, bueno, como hemos visto en el vídeo anterior, el hecho de que sea simétrica e idempotente hace que una matriz sea semidefinida positiva, por lo tanto m es semidefinida positiva. La quinta propiedad hace referencia a la traza, la traza de la matriz m es igual a la traza de la matriz i menos h y la traza de una resta de matrices es la resta de las trazas, con lo cual esto nos queda la traza de la identidad menos la traza de h. Aquí sí que necesitamos saber que esta identidad es de tamaño n, porque la traza de la identidad de tamaño n es n y como la traza de h era k más 1, nos queda que la traza de m es n menos k menos 1. Y por último, la sexta propiedad se refiere al rango de m, igual que antes, tampoco vamos a demostrarla, pero se puede probar que el rango de m también es igual que la traza n menos k menos 1. Luego resulta que la matriz m es una matriz que va paralela a la matriz h y que tiene prácticamente las mismas propiedades, ambas tienen las propiedades de ser cuadradas, simétricas, idempotentes, semidefinidas, positivas, en ambas coinciden rango y traza, en el caso de h el rango y la traza son k más 1 y en el caso de m el rango y la traza son n menos k menos 1. Finalmente vamos a comprobar algunas propiedades conjuntas de la pareja h y m y son las siguientes. Si tomamos la matriz h y la multiplicamos por m el resultado va a ser h por i menos h, es decir, h menos h por h, pero como h es idempotente, esto es lo mismo que h menos h, es decir, cero. Siempre que nos encontremos, por tanto, una expresión que contenga un producto hm, si está multiplicando lo demás, bueno, pues sabremos que eso es cero. Lo mismo ocurre con el producto mh, mh sería i menos h por h y por tanto la identidad por h es h, h por h es h al cuadrado, nuevamente esto es igual a cero. Otra propiedad interesante es esta, h por x es igual a, recordemos que la expresión para h era x por x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta, esto es h, luego se lo multiplicamos por h, por x, perdón, resulta que aquí tenemos una matriz multiplicada por su inversa, esto es la identidad y el resultado es x, luego siempre que nos encontremos con algo de la forma hx lo podemos sustituir directamente por x. Y finalmente, si nos encontramos con algo de la forma m por x, pues m por x al ser m igual a i menos h lo podemos sustituir, y menos h por x y haciendo el producto será x menos h por x, pero como acabamos de ver, h por x es igual a x, con lo cual esta h por x la podemos sustituir por x y obtenemos que x menos x es igual a cero. Bien, pues con esto damos por concluidas las propiedades de las matrices m y h.